La Iglesia de la Iglesia Nuestra misión es fortalecer familias y lo estamos haciendo en cada acción de gobierno, desde nuestros 38 centros de asistencia residencial a nivel nacional, en donde protegemos e integrar gente a más de 2.000 niños diariamente. INAVIF brinda servicios de atención rápida a la familia, niños y adolescentes, como el de INAVIF en Acción. Es un programa que rescata a personas inmediatamente de cualquier situación que lo ha tomado y lo pone en shock. Apoyamos a las familias que no contaban con los recursos para dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Hemos ayudado en el traslado de familiares, en el traslado del cuerpo a provincias de donde vivían. Damos albergue provisional a personas que están en la calle, a personas que lo han perdido todo. Damos una cuota económica para que puedan empezar a levantarse. Atendemos a niños y niñas de provincia que han sido traídos y explotados sexualmente para que regresen a sus hogares con pasajes. Es un servicio de respuesta inmediata y que da la respuesta a la necesidad, desde atención psicológica hasta atención legal. Como parte de la celebración, se premió a trabajadores por sus 25 y 30 años de servicio.